Vamos a recordar por esta temita, por ahí nos solicitan el sonidito, creo que si se nos vamos a complacerle Recuerden que, recuerden que todavía no nos vamos, así que Vamos a complacerle con más temita para que sea bailando, mi gente bonita Los que están ahí bailando en la pisa y con mucho cariño Vamos a recordar esta temita y eso me sumamos para ustedes, así que bailen mucho Recordamos compadre Esto que viene sonando y esto es a la manera Ale estilo de Alan y recordamos Baila la varita Baila la varita Baila la varita Tengo a mi Lupe con su guitarra y sueña Me dio un besito pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiero que otro sufra más por ti Pues ahora sí Mi Lupe con su guitarra y sueña Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis fracasos Y es la que quiero que me estreches en tus brazos Porque no quiere que otros sufran Más y más y más por ti chaparrita Y solo a mi le eche la vega Tengo a mi Lupe con su boquita rezó Me di un besito pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero a las morenas Porque no quiere que otros sufran Más y más por ti Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis fracasos Y es la que quiero que me estreches en tus brazos Porque no quiere que otros sufran Más y más y más por ti chaparrita Más y más por ti chaparrita Y ahí te va Chuchu Cruz Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Pues ahora sí Se acabaron mis fracasos Y es la que quiero que me estreches en tus brazos Porque no quiere que otros sufran Más y más y más por ti chaparrita 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 ¡Suscríbete! Ok familia Nos vamos a una breve pausa Nos vamos a una breve pausa Y nos vamos a una breve pausa Regresamos Así que no se me vayan todavía Porque nos vamos a una pausita Regresamos Si no se vayan ¡Gracias!